Estamos nuevamente en una sesión de aprendizaje y les damos la bienvenida con el área de ciencias sociales de sexto grado. Les saluda la docente Carmen Isabela Santos. Atentos, educandos. En nuestra expectativa de logro, valoran la importancia de los primeros auxilios para la conservación de la integridad personal. Bien, educando. ¿Qué recuerdan del contenido anterior? Excelente, están atentos. Desastres naturales mundiales. A continuación, recomendaciones para evitar el contagio. Lávate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubre bien la boca y nariz con el interior del codo o con un pañuelo desechable. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Si tienes síntomas, evita el contacto con otras personas. Bien, educandos. El día de hoy, abarcaremos el contenido primeros auxilios. Como podemos observar en las imágenes, tenemos una cruz roja que simboliza emergencia. ¿Verdad? ¿Qué debemos cargar o cómo debemos protegernos en situaciones de emergencia? Podemos cargar una mochila de emergencia antes del desastre. Por ejemplo, carga radio o pilas. Barra de cereales verificar la fecha de caducidad. Velas y fósforos. Bolsas plásticas. Copia de la llave de su vivienda o automóvil. Manta delgada y liviana. Documentos personales de la familia y de la casa. Chocolates. Verificar fecha de caducidad. Botiquín o bolso con medicina para atender heridos. Y no debe faltar nuestro botellón de agua, linterna o pilas. Un fuego de ropa, abrigo específicamente. Alcohol en gel para higienizarse sin necesidad de agua. En esta mochila podemos cargar todos estos artefactos que nos sirven como medida de emergencia ante un desastre. Primeros auxilios en situaciones de emergencia. Prevención de accidentes en el hogar. No manipules artefactos eléctricos mojados o húmedos. Antes de irte a dormir, desenchufla estufas y otros aparatos eléctricos. Controla que la instalación de gas no tenga pérdidas. Guarda en armarios altos los productos tóxicos o inflamables. Mantén cuchillos y elementos cortantes fuera del alcance de los niños. Evita incendios dejando libre el espacio de las estufas y hormallas. Bien, en caso de heridas, no manipules la herida. Lávala con agua y jabón. No uses pomadas. Tapa con gasas esterilizadas. En caso de quemaduras, aplica agua abundante sobre la zona quemada un mínimo de 15 minutos. Quita la ropa, anillos, pulsera, etc. Impregnadas de líquidos calientes. No utilices pomadas. Cubre con gasas esterilizadas. Y traslado inmediatamente al centro médico. Son primeros auxilios en situaciones de emergencia. En caso de una caída. Para evitar caídas, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantener el suelo libre de obstáculos. Evitar las superficies resbaladizas, mojadas o con grasa. Utiliza alfombras o pegatinas antideslizantes en la tina o en el suelo de la ducha. Asegúrese que las escaleras tengan barandillas. No poner muebles al lado de la ventana, sillas, mesas, escaleras, cajas, etc. No permitir que los niños suban en los muebles, mesas, sillas, etc. También tenemos llamar al 911 como emergencia. En caso de fiebre. ¿Qué hacer y qué evitar? La fiebre es un signo que se debe termometrar. Ante un pico de fiebre aislado, toma antitérmico habitual. Bebe abundante líquido. Si no existe, Contradicción. Toma un baño de agua tibia. En el caso de bebés, vigila la presencia de crisis convulsivas febriles. Toma los antitérmicos y antibióticos prescritos. No tomes antibióticos si no te los han prescrito. Evita el exceso de ropa. Evita comidas copiosas y bebidas alcohólicas. No tomes baños con hielos o excesivamente fríos. Evita la actividad física o de riesgo. Evita productos homeopáticos o remedios caseros. Estos son medidas contra caídas y temperatura o fiebre alta. Bien educandos, apliquemos lo aprendido. Escriba las medidas que hay que tomar para combatir el COVID-19 o la pandemia en que estamos enfrentando en estos momentos. Cuídate y desinfecta bien las áreas que más frecuentes. Bien educandos. Espero hayan aprendido medidas de primeros auxilios y las pongamos en práctica en caso de alguna emergencia. Muchas gracias por su atención y por estar atentos. Nos vemos en la próxima siguiente sesión de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!